Feliz día, hoy un día que el Señor nos regala, un día que el Señor nos da para que lo vivamos y que lo vivamos con su palabra, que lo vivamos siempre unidos al Dios de la vida. Vamos a compartir esta palabra que nos lleva siempre a estar más unidos a nuestro Padre Dios. Del libro de los proverbios, hijo mío, no le niegue un favor a quien lo necesita, si lo puedes hacer, si lo puede dar ahora a tu prójimo lo que te pide, no le diga vete y vuelva mañana. No piense en hacerle daño a tu prójimo, que ha puesto su confianza en ti, con nadie entable pleitos y motivo, si no te ha hecho ningún daño. No envidie al hombre malvado, ni emites nunca sus acciones, porque el Señor aborrece a los perversos y es amigo del hombre justo. El Señor maldice la casa del malvado y llena de bendiciones la del justo. El Señor se burla de aquellos que se burlan y son los humildes, se muestra bondadosos. Los sensatos recibirán honores y los insensatos ignominia. Palabra de Dios ¿Quién será grato a tus ojos, Señor? El hombre que procede honradamente y obra con justicia, el que es sincero en todas sus palabras y con su lengua a nadie desprestigia. ¿Quién será grato a tus ojos, Señor? Que no hace mal al prójimo ni difama al vecino, que no ve con aprecio a los malvados, pero honra a quienes temen al Altísimo. ¿Quién será grato a tus ojos, Señor? Quien presta sin osura y quien no acepta sobornos en perjuicio de inocentes, ese será agradable a los ojos de Dios eternamente. ¿Quién será grato a tus ojos, Señor? Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud Nadie enciende una vela y la tapa con alguna vasija o la esconde debajo de la cama, sino que la pone en un candelero para que los que entren puedan ver la luz, porque nada hay oculto que no llegue a descubrirse, nada secreto que no llegue a saberse o hacerse público. Fíjese, pues, si están entendiendo bien, porque el que tiene se le dará más, pero al que no tiene se le quitará aún aquello que cree en tener palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este Evangelio de San Lucas vamos a compartir dos ideas del Evangelio de este día. La primera idea nos dice Jesús Nadie enciende una vela y la tapa con alguna vasija o la esconde debajo de la cama. ¿Por qué? Porque la luz se va a perder, la luz no va a dar el provecho que ella puede dar, pero si la coloca encima o la pone en un candelero, para que los que entran puedan ver la luz, pues, esa luz dará el provecho que ella puede dar. Ahora bien, ¿cuál es esa luz? ¿Cuál es esa luz que sabe dar buen provecho en la vida? ¿Cuál es esa luz que nos ayuda a nosotros a ver mejor, a entender mejor, a comprender, a tener sabiduría en esta vida? ¿Cuál es esa luz? Nos dice Jesús, yo soy la luz del mundo. Esa es la luz y esa luz que es Jesús no la podemos tapar, no la podemos ocultar, no la podemos poner debajo de nuestra cama, porque si vamos a hacer así con la luz del mundo, pues, vamos a quedar nosotros en esta vida sin esa luz. Y si no tenemos la luz de Jesús, vamos a vivir en la oscuridad, vamos a vivir en la mentira, vamos a vivir en la falsedad, vamos a vivir en nuestro propio engaño, en nuestras propias falsedades. Y no seremos personas inteligentes para entender lo mejor para nuestra vida, seremos personas que vamos a vivir siempre en esa mentira. Y no solamente que vivamos en la mentira, sino que queremos meter también a muchos de nuestros, de los que comparten con nosotros, en ese mundo. Por eso nos dice Jesús, de que tenemos que poner la luz siempre en un lugar visible. Y si la luz de Jesús está iluminando nuestro interior, si la luz de Jesús la tenemos en nuestra vida, pues, tenga la seguridad que vamos a vivir siempre en esa luz. Si tuvimos un tiempo, la luz de Jesús oculta, pues, vamos a salir de la oscuridad a la luz, de la mentira a la verdad, de la tristeza a la alegría, de la falsedad, a vivir siempre en esa sinceridad. Vamos a ser personas distintas, porque tenemos la luz. Como nos dice Jesús, yo soy la luz del mundo. Y si tenemos la luz del mundo, viviendo en nuestra vida, viviendo en nuestro corazón, pues, vamos a tener la sabiduría, el entendimiento, para saber hacer lo que tenemos que hacer en nuestra vida. Y así también, poder ayudar a otros que pueden estar en esas tinieblas, porque han tapado la luz de Jesús, han tapado la luz de Jesús, y la luz de Jesús no brilla en el corazón, no brilla en la mente, no brilla en el alma de ese hijo o de esa hija. No porque el Señor no quiere estar ahí, sino que han puesto, sí, que han puesto y han ocultado esa luz, han tapado esa luz. Y si tapamos esa luz, que es la que nos da claridad, pues, ¿cómo será nuestra vida? ¿Cómo será nuestra vida? Por eso veremos en la vida tantas personas con ese corazón empotecido, con esa mente empotecida, a veces con esos malos deseos y esa mala fe que reina en su vida, viviendo en tinieblas, porque han tapado la luz de Jesús para su vida. Pues, hermanos, lo primero que tenemos que hacer es de que esa luz de Jesús esté siempre clara en nuestra vida, nunca coloquemos obstáculos, nunca tapemos esa luz, porque esa luz nos quiere iluminar a todos nosotros, sin excepción de nadie, a todos nosotros. Y luego viene una segunda idea. Nos dice el Evangelio, fíjese pues, entienda esto, porque al que tiene se le dará más, pero el que no tiene se le quitará aún aquello poquito que quiere tener. Estas palabras de Jesús no las tenemos que asumir en la parte material, porque si la asumimos en la parte material vamos a pensar, pero Dios sí es injusto, al que más tiene más le quiere dar y al que tiene poco, lo poquito que tiene se lo quiere quitar, pues no es en el plano material, es en el plano espiritual que Jesús hace referencia con estas palabras, el que más tiene más se le da y el que menos tiene, lo poco que cree tener se le quitará. ¿Y qué nos quiere decir Jesús con esas palabras? Pues bien, aquel que lo busca a Él, aquel que ora, aquel que se acerca a hablar con Dios, a orar, a ponerse en las manos de Dios, Dios le dará más a esa persona y esa persona con el tiempo sentirá más deseo de orar, sentirá más deseo de estar más cerca de Dios, sentirá más deseo de cambiar su vida, pero aquel que nunca ora o que ora casi nada, pues a medida que pasa el tiempo, pues lo poco que hace llegará y lo hará menos porque se le va apagando ese poquito deseo y aquel que ora poquito llega el momento que no vuelve a orar más y no sentirá en su corazón ese deseo de cambio, eso es lo que quiere decir Jesús, aquel que no da nada, pues lo poco que da o lo poco que cree que tiene se le quitará y se le quitará no porque Dios se lo quiere quitar sino simplemente lo deja perder, lo deja perder aquella persona que es caritativa y que es constantemente caritativa, quiere ayudar siempre, quiere dar siempre, pero aquel que no es caritativo más aún que nunca da, pues llega el momento que nunca tendrá el deseo de dar, tendrá siempre un achaque para no dar y dirá bueno aquello tiene, aquel tiene tal cosa, sacará su achaque porque el que aquel que tiene, aquel que busca el Señor le va a premiar y le va a dar más, pero aquel que nunca busca, pues como nunca busca, lo poco que tiene se le perderá, se le quitará porque no sabe, no sabe dar y el que no sabe dar en las cosas espirituales pues tampoco recibirá porque con la vara que mide el Señor lo medirá también, pues hermanos vamos a terminar esta reflexión como siempre terminamos en manos de la Virgen, oración a la Virgen María, oh Virgen María madre de Jesús y madre mía, como en Cana te das cuenta cada día lo que yo necesito, ruega a Jesús por mí, cuídame siempre, no me deje nunca, no permitas que me aleje de Jesús tu hijo amado, ayúdeme a corregirme defectos que me alejan de Jesús y fomentar mis virtudes que me acercan a Él, sea siempre mi madre protectora a lo largo de toda mi vida, amén. Será hasta mañana Dios mediante en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Que Dios lo guarde. Evangelio de hoy con el Padre Iván Jaimes wan a Jesús. Ninja de Dios